Básicamente lo que el decreto con mucha claridad expresa es todas las acciones que se vinieron llevando adelante. La verdad que este Poder Ejecutivo Provincial, en cabeza de nuestro Gobernador, se hicieron un montón de acciones y decisiones a los fines de dar un marco de solución a esta situación conjuntural que existía, que existe, donde se mantuvieron múltiples reuniones. El fallo del Superior Tribunal, la resolución del Superior Tribunal de Justicia, al menos sorprendió porque ellos permanentemente estaban en conocimiento de esta situación donde nosotros permanentemente vinimos informando lo que veníamos haciendo. También tomamos medida de acción directa. ¿Qué quiere decir? Como estábamos con este marco conjuntural, empezamos a hacer reparación de rejas correspondientes a aberturas, baños en el sector de celda, en la comisaría en la seccional primera, hicimos en la seccional segunda arreglos, hicimos construcción de camastro en la seccional tercera, hicimos trabajo de pintura integral y reparación de instalaciones eléctricas en la sexta, hicimos instalación eléctrica en la alcaldía de la unidad regional 1. No nos olvidemos siempre que tanto las comisarías como las alcaldías no tienen en la creación la génesis del tratamiento penitenciario. Bueno, lo que marca el gobernador en su decreto es claro, es puntualmente el gobernador da por cumplimentado el punto 1 de la sentencia porque lo venimos haciendo durante todo este tiempo, pero más allá de eso el gobernador también el día 7 de octubre vuelve a viajar a Buenos Aires en otros tantos viajes y en otros encuentros con el Ministerio de Justicia de la Nación y se coordina el envío de 100 pulseras telemáticas para, no para condenados, sino para aquellos procesados que se encuentran o que pueden tener una prisión domiciliaria o en un estadio procesal previo a una condena. El gobernador acordó la incorporación de 30 condenados por delito de abuso al sistema penitenciario federal y la construcción de dos pabellones en la unidad 4. Por eso mismo, por todas estas acciones que se fueron desarrollando, más esta última reunión mantenida en Buenos Aires, damos por cumplimentada la sentencia que nos obligaba o que pedía la inmediata solución. Pero el decreto tiene otro punto que es mucho más importante, que es necesario remarcar, donde el gobernador convoca al Poder Legislativo y al Poder Judicial a conformar una mesa de diálogo, esto como política de Estado, donde estén todos los actores interviniendo, que permita no solamente informar todo lo que ya venimos haciendo, sino también a partir de ahora empezar a ver cómo se planifica la política con respecto al tratamiento de quienes son nuestros condenados pampeanos.